buenos días querida familia cómo estamos el día de hoy miren el día de hoy volví a agarrar mi guitarra porque pues estamos en un día mono y pues los días monos son días de reconectar con nuestro niño interior así es que este día te invito a hacer las cosas de una manera distinta como nos lo pide que me que ni el enlazador de mundos vamos a comenzar la explicación de este king número 71 que si lo sumamos suma un 8 y que el 8 es el número de la abundancia vamos a creer en la magia de la vida este día en la magia de la abundancia te invito para que recibas bien el mensaje de este día a que cierres tus ojos y me acompañes con este canto que yo sé que tú te lo sabes porque está impreso en las memorias de tu corazón simplemente inhala lenta y profundamente exhalando toda aquella energía e información que te impidan vibrar estar en paz en armonía y canta junto conmigo este bello canto lleva tus palmas de tu mano a tu corazón y repite conmigo amén 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 En la que, en la que, en la que, a la que, yo soy tú, tú eres yo, yo soy Dios. Tú eres Dios, amén, 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 amén. Bendita familia, ¿cómo está mi bendita y amada familia Solquinera, Tlazo Camati? Gracias por estar aquí, mi hermosa familia. Miren, se me ha puesto la piel chinita de estar con este rezo, con este canto. Y pues recordemos que eso es la vida. La vida es magia, la vida es canto, la vida es oración, la vida es rezo, la vida es meditación, la vida es amor, la vida es dulzura. La vida es magia y esto que estamos haciendo es magia. Cree en la magia de la vida porque solamente las personas que se atreven a creer en ella tienen la capacidad de sentir y vivir la magia de la vida. Ese sería el mensaje de Huac Chuen. Huac Chuen. Ah, por cierto, hoy es el cumplequín de alguien que por ahí comentó que era su onda encantada. No tengo aquí la mano, pero felicidades a todos los que estén haciendo su cumplequín el día de hoy y su cumpleaños en esta onda encantada. Querida familia, vean, yo tengo aquí en mi escritorio, antes de comenzar este video, estuve viendo las canciones. Este es mi cancionero. Estuve viendo cuál canción les canto a mi querida y a mi bendita familia que me va a acompañar este día. Y estuve leyéndolas, no me convencía ninguna. Dije, ay, como que sí, como que no. Y saben qué decidí? Dije, no voy a cantar nada de lo que está aquí, lo que salga del corazón. Y he estado de decir amén y la que es namaste a la que me ha nacido del corazón. Y miren, hay que creer en la magia de la vida. Pues bienvenidos a ti que eres mono y que vienes a este video porque eres mono. No porque no porque estés muy peludita o peludito de la cara o del cuerpo. No porque estés muy feita o feita. Luego tendemos decirle a la gente que parece changuito cuando están muy, muy feitos, no? Cuando realmente los changuitos son tan hermosos y tan dulces y representan la inocencia y el juego, no? Pero si tú eres mono, si tú tienes la gran bendición de ser mono, las personas mono vienen directamente a trabajar con niños. O a trabajar con adultos desde la esencia del niño interior. ¿Cuál es la misión? Todas las personas que nacen bajo la esencia del mono, independientemente del tono, son personas que vienen a activar su propio mono, su niño interior, a activar su magia. O sea, el mono representa la magia, pero no puede haber magia si no estamos ligados o despiertos desde nuestra infancia. Si nos tomamos la vida muy en serio, muy todo tiene que ser muy namasté, todo tiene que ser muy ordenadito, religioso, no? El mono es como el niño, es dulce, es la forma de llegar al, fíjense qué hermoso, la forma de llegar al niño en lugar de aprender muchas cosas es desaprender. Justo hoy hablaba yo con mi esposa, el lenguaje, independientemente, más allá de lo que se pueda creer, de que alguien nos quiera exteriormente controlar, nuestro lenguaje es una matrix, es una, nuestro lenguaje es una matrix que nos encapsula en una forma de cero de pensamiento. Entonces, a veces, por ejemplo, nuestra niña nos pregunta qué significa esto, qué significa, porque hay muchas palabras que aún las desconoce. Entonces, es muy inocente. Es bien bonito estar conectados con la inocencia. Entonces, el día de hoy es un día para conectar con la dulzura, con la inocencia, para creer en la magia de la vida. El día de hoy es un día para que salgas a compartir desde esa dulzura y desde esa inocencia. Pues sería el mensaje del día de hoy. Recuerda que el día de hoy también el mono es análogo del perro, perdón, análogo de la estrella. Hoy es un día para también apoyarnos de nuestro lado artístico, para salir a compartir la magia de la vida desde nuestra estrella interior. ¿Quién nos guía el día de hoy? Déjenme, lo veo el guía. Recordemos que siempre cambia. Entonces, el día de hoy somos guiados por nada más y nada menos que... Ah, pues es el mono, ciertamente. Todos los que tienen un puntito arriba tienen de guía a la misma esencia. En el caso del tono 1, el tono 6 y el tono 11, siempre el guía va a ser el mismo sello. Pues es el mensaje del día de hoy. Hoy es un día para jugar, para divertirte, para recordar que estamos en esta vida, para justamente disfrutar la vida. Entonces, date el permiso de relajarte, de desestresarte, de jugar. Hoy es un día para que saques los juegos de mesa. Miren, yo aquí tengo abajo el basta, que juego con mi familia muy seguidamente. Hoy saca tus juegos de mesa y ponte a jugar y a divertirte con tu familia. Es un día de diversión, de sanación. Por aquí está justamente mi amada esposa asomándose por la puerta, por la ventana, porque quiere que le abra la puerta. Entonces voy a cortar este video ya, porque voy a ir a abrir la puerta. Porque fíjense que aquí en el norte de México ya está haciendo fresquito, ya está un poco frío, ya está un poco fresco. Y bueno, pues es como me despido el día de hoy de ustedes. Les mando un abrazo bien grande, mucha luz. Es más, miren, voy a abrir y les voy a presentar un poquito de mi family. Miren, ahí está Priscila, viene entrando. Hola. Estamos en un día mono. Pensé que no ibas a poder abrir, pero bueno. Vamos a que salude Sarita también. Saluda, Sarita. Hola. ¿Cuál es tu magia? A ver, ¿qué traes aquí? Miren, esta es la magia. Bueno, bendecido día. Nos vemos en el siguiente kin. In the catch. Yo soy tú y tú eres otro yo. Bye. Gracias.